El proyecto en sí tiene el objetivo de trabajar en la prevención, en la disminución de la capacidad funcional de las personas mayores. Está destinado justamente a las personas mayores y también para la gente que está trabajando y capacita y trabaja en el barrio especialmente. Es una problemática que encontramos con el Consejo Social y la UBA real en los distintos trabajos que hacen de relevamiento, que en los sectores periféricos de Río Cuarto la educación de personas mayores todavía no ha llegado en el volumen que quizás ellos lo necesiten. Y entonces la idea es ir a trabajar en capacitación a las personas, trabajar sobre los beneficios de la actividad física en estas personas, también hacer un relevamiento de la capacidad funcional con evaluaciones y especialmente somos un grupo que recién, no es un grupo consolidado, entonces recién empezamos y también hay capacitaciones en extensión en las personas que participamos. Las organizaciones barriales son los SIC en general, son del barrio Obrero, del IPB de Banda Norte, después también vamos a trabajar en distintos espacios, pero con gente del barrio Alverde, por la zona de la 70-90 Vivienda, que creo que es vecinal de Argentina, son los sectores que hemos localizado donde hay una baja oferta de actividad en personas mayores. ¡Gracias!